Hola, mi nombre es Rafael Leble, suscríbanse a Baseball en acción.com Bien, vamos a comenzar con Santiago Espinar de los Azulejos de Toronto Para ti, háblame de tu experiencia participar en este Juego de las Estrellas Es increíble, mi hermano, es una bendición de Dios Y, sabes, disfrutándome cada momento, cada minuto Y seguir tirando para adelante y disfrutar este momento Santiago, me sabes tú que en tu primera temporada Que los Azulejos de Toronto te darán la oportunidad de estar aquí en el Doge Stadium Mira, en realidad yo lo que me estaba enfocando En que me dieran la oportunidad de poder estar jugando todos los días Y ayudar al equipo a ganar, mira donde estamos ahora Tú sabes, una bendición de Dios y a disfrutar este momento Y ya después, cuando llegue la segunda mitad, seguir tirando para adelante ¿Cómo te has disfrutado tú estar en esta camada de Toronto, estrella Donde se disfruta constantemente? Claro, mira, es una bendición, mi hermano Cuando yo estaba en la guagua, hoy mismo, cuando vi a Miguel Cabrera Montándose en la misma guagua que yo me monto Para mí fue un sueño, ¿me entiendes? Porque yo veo a Miguel Cabrera desde chiquito, por televisión Y tener ese momento con él, estar en la misma guagua, ahí para el play Y poder compartir con él, en el mismo locker, es una bendición ¿Ya ha aprovechado que te firmes autógrafo para tener los recuerdos? Hace rato Hace rato ¿Qué le puede decir al país que está representando nuestra bandera aquí en grande? Nada, que muchas bendiciones y a seguir tirando para adelante Y lo quiero mucho a la República Dominicana, gracias ¿Qué se espera de esta segunda mitad, sabiendo que tú, muchacho joven Y ahora es que es verdad que los hombres tienen que meter en manos? Nada, seguir tirando para adelante, seguir trabajando duro Y el trabajo habla por uno Con la bendición de Dios, vamos para adelante Tú sabes que los azules de Toronto le pidieron al dirigente Sin embargo, usted tiene que enfocarse y buscar la manera como clasificar No sea como importa, pero con uno es lo como dinero No, sabes, nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo Y en lo que tenemos que hacer, tú sabes, es ganar cada O sea, no sabemos que vamos a ganar todos los juegos Pero enfocarnos en cada juego, tú sabes Y nada, tú sabes que en esta temporada ha sido muchas altas y bajas con el equipo Pero pienso que si venimos consistentemente más de lo que éramos en el pasado Pienso como que podemos llegar lejos Gracias, disfrútate de este gran momento Porque tú como joven, en esta camada de estas grandes estrellas Yo sé que vas a disfrutar Gracias, gracias, gracias Santiago Espina estuvo con nosotros, ya regresamos Béisbol en acción En acción